de julio de 2023, comuna de Huachuraba. En aquella fecha se creía que este taxi colectivo, que se ve en imágenes, había sido abordado por supuestos pasajeros que intentaban robar el vehículo. Otra hipótesis indicaba que el conductor ya era seguido de cerca por desconocidos. El motivo aún no era claro. Es el último registro de este taxi con su conductor vivo. Quizás hasta ese momento, Enrique Reymann Zambrano, de 37 años de edad, no sabía que los supuestos pasajeros lo querían asaltar, ni menos que terminaría baleado. Pero la historia diría otra cosa. No se trataba de una encerrona, asalto, menos de una persecución. A casi un año de este caso, hoy los antecedentes permitieron detener a tres personas, quienes serían los presuntos responsables de este homicidio. Para sorpresa, no eran desconocidos. Todos son taxistas. El conductor del vehículo fue emboscado por sus propios colegas de trabajo. También, entre otras cosas, trabajaban taxis. Se conocían todos, eran del mismo sector. La víctima le relata a un atestigo de que había tenido un problema con uno de los imputados. Y producto de esas arncillas anteriores, de esa pelea, entendemos que planificadamente y concertadamente lo siguen. Todo apuntaría a que un conflicto previo entre víctima y victimarios sería el detonante de este fatal desenlace. Al parecer, esta banda lo habría tenido todo calculado. Lo condujeron hasta llegar a un sitio oriazo, donde casi no habían cámaras de seguridad, salvo por este registro, donde ya no se ven tres vehículos. Ahora son solo dos, escapando rápidamente del lugar. A esa hora, Enrique Reimann, de 37 años, ya había sido atacado. Al menos cinco impactos balísticos que pronto terminaron con su vida. Este grupo de personas, nosotros por las escuchas telefónicas y por la información que tenemos, se dedicaban a, además de ser taxistas, la mayoría de ellos, a distintas actividades ilícitas. Mantenían armas, se dedicaban a robos de vehículos y a receptación de vehículos y después los desarmaban. Mantenían también tráfico de drogas, sobre todo ketamina, TUSI. Investigación de meses, donde además de escuchas telefónicas, georreferenciación y pruebas de testigos, se allanaron cinco viviendas entre Recoleta y Huechuraba. Fue aquí donde se logró detener a los tres hombres por el delito de robo con homicidio. Un cuarto sujeto también fue detenido por porte ilegal de armas de fuego. Todos mantienen un contundente prontuario policial. Fueron bastantes los antecedentes recopilados. Más allá de establecer, no es cierto, la dinámica en cuanto a la comisión del delito, post-delito, fueron las interceptaciones telefónicas, conocer el día a día de los sujetos, conocer cuál era la metodología o el tipo de organización que ellos desarrollaban para cometer los delitos. Serán 120 días de investigación para conocer la real causa de por qué estas personas, todas hoy en prisión preventiva, asesinaron a uno de sus colegas. Lo que sí es claro es que usaban esta labor como una aparente fachada para concretar delitos como robo, comercialización...